Buenos días, estamos en CESBIMAP, el centro de I más D de MAFRE. Hoy hemos venido a grabar cómo un coche autónomo nivel 4 circula por las calles de Ávila, pero cuando hemos llegado a CESBIMAP, porque somos muy madrugadores, de repente nos hemos encontrado que tienen el taller lleno de camiones. Bueno, no solo el taller, el taller y parte del patio exterior. Y evidentemente les hemos preguntado qué pasa aquí con los camiones. Cuando tenemos un accidente en el coche, lo primero es que no haya víctimas personales, evidentemente. Pero una vez que hemos salvado ese tema, que no hay daños personales, hay que pasar a los daños materiales. Si estamos hablando de un coche, es relativamente sencillo conseguir un coche de sustitución. Ay, amigo, pero si lo que tenemos es un accidente con un vehículo industrial, con un camión, el tema de sustituir ese camión es bastante más complicado y también es bastante más complicada la reparación. Y para hablar de todo eso, aquí en CESBIMAP tenemos a Manu Berrón, que además de ser especialista en todo el tema de reparación de vehículos industriales y de camiones, también corre en rallies. Hay una gran diferencia entre peritar un turismo y peritar un camión. Un turismo, pensad que le compramos para un solo uso, transportar personas y sus equipajes. Un camión, cuando se configura, se puede utilizar para distintos usos. Puede ser tanto un camión de la basura como un camión de transporte de ganado, con lo cual, a la hora de afrontar una peritación, la cosa se complica. En CESBIMAP tenemos una amplia experiencia en reparación de camiones, puesto que nos hemos encontrado muchos casos distintos. En CESBIMAP va a desmontar el camión por completo y va a valorar pieza por pieza cuál será sustituida y cuál será reparada. Aquí en CESBIMAP trabajamos en equipo. Mi labor como mecánico va a ser complementaria de la labor del chapista. El chapista va a requerir de mis trabajos para desmontar ciertos elementos mecánicos y facilitar la reparación en los chasis y en las cabinas. Con lo cual, será nuestro chapista el que nos pida ciertos desmontajes. El elemento que normalmente se suele dañar más es la cabina. Con lo cual, la cabina tendrá que ser extraída del chasis. La cabina se encuentra unida a nuestro chasis por una serie de elementos mecánicos. Se encuentra unida por un sistema eléctrico y un sistema neumático. Y en ocasiones, algún sistema hidráulico. Nosotros extraeremos la cabina del chasis y la pondremos en una bancada específica para cabinas. El chapista requerirá de nuestra labor para desmontar salpicaderos, desmontar tapizados interiores y desmontar, por ejemplo, elementos como la calefacción. Una vez que tengamos la cabina desmontada, el chapista ya realizará las medidas oportunas para reparar esa avería. Pues fijaros, aquí tenemos fuera del chasis un conjunto motopropulsor de un camión. Se compone de motor, de caja de cambios y de intarder. Lo que no hay que hacer bajo ningún concepto es arrancar el vehículo una vez que ha volcado. Y esto os lo explico muy fácil. El motor contiene el aceite en la parte de abajo, con lo cual cuando hemos volcado, todo ese aceite intenta pasar a la zona de los pistones. Si nosotros intentamos poner el vehículo en marcha después de haber volcado, todo ese aceite será incapaz de comprimirse, con lo cual podremos dañar una biela, un pistón, la culata... Con lo cual, provocaremos unos daños irreparables que pueden hacer que nuestro camión se vaya a siniestro. Con lo cual, un simple acto como es poner la llave de contacto puede ser fatídico. Bien, nosotros hemos sacado el motor del chasis. Las partes que más se suelen dañar son los tacos de motor, incluso a veces las carcasas de motor o de cambio. Daos cuenta que este motor pesa muchísimo y está unido al chasis por unos tacos de goma. Está preparado solo para ser cargado encima del chasis, no para soportar una deceleración tan violenta como es la de un vuelco, con lo cual normalmente se suelen romper. Nosotros hemos extraído este motor para reparar con más facilidad el chasis. Bien, en el momento del rescate, una de las operaciones que deberemos hacer es desconectar el sistema de transmisión, puesto que nuestra caja de cambios va unido con el eje trasero por un árbol de transmisión. Esta caja de cambios y este motor están concebidos para arrastrar al eje propulsor. Si nosotros vamos a rodar el camión en un remolcaje, vamos a invertir esa fabricación, vamos a hacer que nuestro eje mueva nuestra caja de cambios. Con lo cual, como la caja de cambios está preparada para engrasar todos los piñones moviendo el eje primario, si nosotros movemos el eje secundario vamos a ocasionar daños muy graves en el cambio. Nosotros ahora con el motor fuera del vehículo vamos a extraer el aceite que puede haber quedado en el interior de los pistones y esto lo realizamos de la siguiente manera. Retiraremos todos los inyectores y haremos girar el motor para extraer por el hueco que queda todo el aceite que queda en el interior. En ocasiones se ha quedado aceite en la parte del intercóler. ¿Y qué sucede si nosotros intentamos arrancar el vehículo? Ese aceite puede entrar en la zona de admisión y autodetonar, con lo cual seremos incapaces de parar ese vehículo, cogerá un exceso de revoluciones que podría dañar partes como el cigüeñal o las bielas, con lo cual bajo ningún concepto se arrancará el vehículo sin extraer el aceite del interior. Todos sabemos que cuando se produce un vuelco el estado de nervios es extremo. Tenemos un vehículo muy grande ocupando la vía y queremos retirarlo lo antes posible. Mis recomendaciones personales son dejar actuar a los servicios de rescate, puesto que tienes muy claro cuál es su función.